Música Muy bien, hoy es 10 de la noche, de inmediato le voy a dar paso a Julio Arbizú, procurador, protector del Estado, por supuesto, y el que defiende de los corruptos y delincuentes que no pagan sus deudas. ¿Cómo está, señor Arbizú? Buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, milagros. Muchas gracias por la invitación. Y además, gusto de conocerlo, porque usted era muy famoso en las redes sociales, pero bueno, no tenía la oportunidad de conversar con usted. Doctor Arbizú, lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo va a ser para cobrar? Porque claro, usted ya ha dicho que, por ejemplo, Fujimori debe 27 millones, Keiko ha dicho que no tiene plata, o que su padre no tiene plata, no ella. Curi lo ha acusado usted, pues, de malas prácticas, porque dice que lo que usted ha cobrado era de Mónica Tambini, su esposa, y no de él. Carlos Boloña creo que le hizo el avión, porque, bueno, se vio en la pantalla lo que había pasado. Y Abimael Guzmán dice que no le va a pagar. ¿Cómo va a ser, doctor Arbizú? A ver, primero, es necesario, creo, aclarar lo último. Abimael Guzmán está condenado por delito de terrorismo. Sí. Y el procurador para ver casos de delito de terrorismo es el señor Julio Galindo. Es Galindo. O sea, usted no tiene nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Me parece que ciertamente todo delito tiene que, o sea, en la medida en que acarrea también la imposición de una reparación civil, pues esa reparación civil debe cumplirse, debe cobrarse. En el caso en que la víctima es el Estado, pues la reparación civil se faga a favor del Estado. En esos casos interviene la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Ok. Ahora, es verdad, son sumas astronómicas, en algunos casos se ha escuchado que son impagables, probablemente lo sean. El caso es que a mí me parece bien sólito que ninguna de estas personas o buena parte de estas personas no han pagado ni siquiera un sol. Es decir, o sea, puede parecer impagable, pero estas personas no han mostrado siquiera voluntad de pagar algo. O sea, nada. Pero podrían pagar, digo, por ejemplo, hace unas semanas estuve entrevistando a Alberto Curia aquí, no sé si usted lo vio, y él decía que él no tenía plata, que estaba pagando, creo que había, él pagaba 3.500 soles, si mi memoria no me falla, bueno, eso eran aparentemente sus ingresos, que el monto era 500.000, ¿verdad? Sí. Pero que él había pagado 2.000, me parece. Pagó 1.600 y luego del embargo pagó 400 más porque él había propuesto, señaló, me parece que con un procurador anterior... 400 mensual, ¿no? Un cronograma de pago para pagar 400 soles mensuales. Entonces yo me preguntaba, claro, 400 soles mensuales en el cálculo, en la proyección, tendría que suponer más o menos unos 103 años de pago constante. Yo decía, bueno, entonces, ¿qué banco, qué casa comercial o tienda por departamentos le permite a su cliente moroso pagar en más de 100 años? O sea que en cristiano al Estado, doctor Alviso, no le ha interesado cobrar sus deudas. Yo creo que es correcto eso, no le ha interesado y no le ha interesado al Estado y como consecuencia ha tenido pues esta renuencia de estas personas a pagar. Si no, si el acreedor no le reclama a su deudor el pago de la reparación civil o la deuda que tiene con él, pues el acreedor, o más bien el deudor, le parece genial y no paga nada. Claro, nos hace perro muerto a todos. Pero es que eso es lógico, ¿no? Nicolás de Bariermosa, usted ha dicho que se ha congelado, ¿no es cierto?, una cuenta, se ha encontrado 400 mil soles, pero él debe más. Él debe mucho más. ¿Cuánto es la deuda de Nicolás? Nicolás de Bariermosa, Ríos, me parece que está en el orden de 50 millones, no estoy seguro, pero es una cantidad bastante fuerte. Ahora, claro, sobre él pesan una serie de medidas de embargo, de algunos bienes, pero este caso es particularmente ilustrativo porque esa es una cuenta que el señor tenía en el Banco Continental, tiene en el Banco Continental, y sobre la que pesaban algunos embargos preventivos, no definitivos porque estaban relacionados con casos que todavía estaban en giro. Lo extraño es que esto tiene varios años, tiene tres o cuatro años de la cuenta de descubierta y de congelada. Nadie lo había recordado o había activado o había convertido esos embargos preventivos en definitivos. Ha tenido que pasar todo este tiempo para que recién nosotros, en la medida en que, además, apenas encontramos información, porque la información que hallamos cuando iniciamos la gestión era realmente escasa o nula. Entonces, tomando conocimiento de esto, hemos solicitado que se trabe un embargo definitivo. El juzgado ha consolidado esa situación y ha solicitado al banco que se deposite esa cantidad en una cuenta del Banco de la Nación. Del Banco de la Nación. Eso es lo que primero le quería preguntar. ¿Y esa plata recuperada dónde se va? ¿Al Banco de la Nación? Al Banco de la Nación, que es un fondo, la ley establece que el dinero recaudado por cobro de reparaciones civiles va un 50% a la entidad agraviada, habrá que ver cuál es la entidad agraviada por el delito que se cometió, y el otro 50% al Ministerio de Justicia. Eso dice la ley. Y, bueno, el Ministerio de Justicia lo utiliza de acuerdo a su presupuesto. Claro, ingresa al presupuesto y eso puede... En todos estos años, desde que acabó el gobierno de Alberto Fujimori, ¿cuánto dinero ha recuperado el Estado peruano? A ver, nosotros hicimos el cálculo pocos meses después de llegar, hubo que hacer una labor prácticamente de arqueología jurídica, le decimos ahí, bucear entre los expedientes que tenemos en la Procuraduría e ir a los juzgados a verificar esa información. Y llegamos a la conclusión de que la deuda que el Estado, o que estas personas tenían en el Estado, era más de mil millones de soles. Y de esa deuda de más de mil millones de soles se había pagado escasamente 10 millones de soles. En todos estos años. Nada. Nada, 1%. 1%. Salud. Ah, perdón, doctora, esto ya me está dando alergia, pues son estos los corruptos. ¿Cómo no han pagado 10%? 1, 1, 1%. 10 millones, 1% de mil millones. ¿Pudimos le han pagado algo? No. Ni un solo. ¿Montesinos? Montesinos ha pagado, bueno, lo que pasa es que se han ejecutado algunas, entonces hay un pago de un millón, me parece, o de dos millones. Pero recuerdo que se le descubrió una cuenta, ¿no? La famosa cuenta de los 80 millones. Ya, ojo, lo que pasa es que hay que hacer un distingo de lo que significa el pago de reparación civil. La reparación civil es la indemnización que se le paga al Estado por haber, esta persona defraudado, digamos, al Estado, ¿no es cierto? Por haber cometido el delito. Se indemniza al Estado por el daño causado. Pero cuando se descubre una cuenta o un bien inmueble, por ejemplo, que está relacionado directamente con el delito, eso se incauta y se decomisa. Es una figura diferente. ¿No se puede rebajar la deuda con lo incautado? No, porque uno responde al pago de la reparación civil con dinero lícito, inclusive. O sea, por ejemplo, uno, claro, tú pudiste haber trabajado toda tu vida antes de cometer un delito. Sí. Una vez que cometes el delito y eres condenada por el delito, y condenada además al pago de una reparación civil, tú respondes inclusive por el dinero que hiciste antes de cometerlo. Porque es una indemnización, porque no tiene que ver con la comisión del delito. Por lo mismo, esas deudas, perdón, esas cuentas encontradas no podrían rebajarme porque sabe Dios que también es dinero. Esas cuentas se decomisan y van directamente al Estado y ese es otro destino. Por ejemplo, el de las reparaciones civiles, yo te explicaba que es 50% y 50% a razón del Ministerio de Justicia y de la entidad agraviada. En el otro caso no, eso va directamente a un fondo, que en este momento es el CONAVI, que antes fue el FEDADOI, no sé si te acuerdas, que va directamente al Estado. ¿Y cuánto, sabe usted cuánto ha ido de lo incautado, cuánto dinero se ha recuperado? Desde el 2000 en que empezó el subsistema anticorrupción hasta hoy, unos 250 millones de dólares más o menos. Ahora, tendríamos que saber qué se ha hecho con esa plata también, ¿no? Por cierto, por cierto. Porque también puede ser que muy fácil lo recupero y le meto uña, ¿no? Por cierto, eso es sumamente importante. ¿Se sabe? Yo creo que hay algunos informes, no los conozco al detalle, en algunos casos inclusive el dinero devuelto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se devolvía con la condición de que esto fue invertido o se gastase también en implementar o mejorar el subsistema anticorrupción. Entiendo que eso se ha cumplido, ¿no? Bueno, pero deberíamos saber, ¿ah? Yo creo que la transparencia en este caso es necesaria. Carlos Boloña sabía del embargo, ¿no es cierto? Le avisaron, supo, en fin. Y el DB, 3 millones de nuevos soles, solo ha pagado 95.530. ¿Me puede contar o nos puede contar a todos los peruanos lo que usted incautó? ¿A cuánto ascendió? ¿Cuánto fue la cifra? No se ha hecho todavía un peritaje, porque estamos todavía en el plazo en que estas personas pueden eventualmente interponer alguna acción para recuperar los bienes. ¿Ya? No se ha... Pero bueno, era una cama, era... No, la cama no... La cama no... Hay algunas restricciones en el Código Civil para retirar ciertos bienes, ¿no? Ya. Los bienes de primera necesidad no se pueden retirar. Pero sí, es verdad, y no solamente por lo hallado dentro del predio, sino porque apenas tocamos la puerta, quienes abrieron fueron los abogados. O sea, se supone que, claro, en este caso, este tipo de diligencias son intempestivas. Y esto tiene lógica... ¿Y cómo sabían? Es que eso es insólito. Pero usted averiguaba... Realmente hemos tratado de indagar, aparentemente ha habido algún tipo de filtración desde el Poder Judicial o las instancias correspondientes que tuvieron actuación en la... El Poder Judicial está raro, ¿no, procurador? Bueno, sí, sí, sin duda en alguna... Bueno, eso es una... Claro, lo dije todo. Hoy día han declarado inocente a Montesinos... Es un problema secular, ¿no? ...por el tema del avión, del narcoavión. ¿Qué es esto? Sí, sí, me parece realmente preocupante, no solamente por, digamos, por la gravedad del delito, que ya meritaría un... hubiera meritado una condena. Además, con los indicios que se pudieron actuar en la etapa del juicio oral. Pero me sorprende y me preocupa porque eventualmente una condena por tráfico ilícito de drogas hubiera supuesto una condena severa sin opción al reclamo de beneficios penitenciarios. Cierto. Ah, por ahí se ha abierto también una ventanita para la impunidad. Yo creo que sí, es muy peligroso. Se ha interpuesto el recurso de nulidad y yo espero que esto se revise a nivel de la Suprema, ¿no? Sí, creo que nos ha dejado sorprendidos a todos. Yo creo que sí. Porque dicen que no han encontrado la prueba directa, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, claro, no lo han visto a Montesinos metiendo la droga, ¿no? O sea, me queda claro. Este tipo de delitos no admite ese tipo de pruebas, ¿no? Ni los delitos de corrupción y en este caso el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿O será que se está pagando otra vez en el Poder Judicial? A ver, no puedo afirmarlo con certeza, pero sí me parece por lo menos preocupante. O sea, ¿está usted también sintiendo este olor un poco feo? Hay varias cosas por las que... Por ejemplo, esta última sentencia que todos comentan y que fue materia de la audiencia en Costa Rica. La de Villestein. Sí. Esta que es una ejecutoria también permite eventualmente que Montesinos y el resto de condenados por los homicidios en el caso de Barrios Altos puedan solicitar beneficios penitenciarios. Claro, porque ya se saca el tema de lesa humanidad. Pues estas personas pueden solicitar y además hay una rebaja de la pena, ¿no? Entonces, este tipo de... Y entonces tengo que ir a una pausa, pero chiquito, ¿qué cree usted que está pasando? No, yo creo que hay por lo menos una desatención, ¿no? Habría que estar muy expectantes. ¿Desatención o gato encerrado? Sí, podríamos decir que sí. Hay que estar muy expectantes con este tipo de resoluciones y, bueno, poner ahí los reflectores, ¿no? Los detractores de Humala están diciendo, no solo en las redes, sino abiertamente, que... Porque había pues esta sospecha, ¿no? De que todo lo de Locumba había sido arreglado con Montesinos, bueno, hay toda esta leyenda urbana. Y que se está empezando a dilucidar ciertas conexiones con estas sentencias. Eso me cuesta trabajo creerlo por una razón sencilla. Creo que el Ejecutivo, no solo el Presidente, sino el Ejecutivo en general, ha discutido, por lo menos con cierta severidad y rigor, esta sentencia de Villesteyn, ¿no? Esta sentencia de la sala que preside el doctor Villesteyn. Y creo que ha sido, además, sintomático que se haya, por ejemplo, interpuesto el recurso de amparo sobre la sentencia y se hayan seguido pronunciando las autoridades competentes del Ejecutivo este tema. Claro, falta nomás que se pronuncie por el avión. Vamos a una pausa, ¿le parece el procurador? Y hablando de aviones, por supuesto que le voy a preguntar al procurador Arbizú qué piensa, pues, del viaje, del avión. Él ha dicho que no ve nada raro, no ve nada malo, porque también él tendría que defendernos. Dicho sepas, hoy día me llegó ya del Congreso. Les voy a contar después de la pausa toda la información sobre el avión presidencial. Muy interesante, todo lo que, para que ustedes se enteren, claro, hay peruanos que ya reclaman sus viajes, comillas, gratis. Pero no, tampoco, tampoco. En todo caso, les voy a dar una perita en dulce. El avión presidencial solo es posible para los funcionarios públicos, que son obviamente los que desempeñan funciones, en este caso la ministra, Tribeli, y para servidores públicos, que son los miembros de corporaciones, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas. Así que al regresar le preguntaré al Procurador Arbizú qué piensa, por supuesto, sobre este tema del avión, aunque él ya ha adelantado opinión. No doy una pausa y regreso.